Guau, qué camiseta más chula, ¿no? Mira, Chiqui, es nueva, qué bonita Que es súper bonita Ah, que parece que están pintados los muñecos Sí, Libby, parece que están pintados Parece que están pintados a mano, eh, que está súper bonita, vamos Rellenar... ¿Chiqui, qué hace? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No, Chiqui! ¡No, Chiqui, no, no, no! ¡Ha sido un accidente! No, no, con eso no se juega, eh, me estoy enfadando un montón, eh Guau Hola, bienvenidos a LOL Retos Divertidos Me acabo de despertar Y hoy me he levantado un poquito graciosín ¿Y qué voy a hacer? Pues le voy a hacer bromas matutinas a Libby Pero antes de hacer las bromas Tengo que cumplir una misión diaria Que es darle de desayunar a Fígaro y a Mona Que me están esperando ahí fuera Toma, Mona, toma ¡Da! ¿Tu desayuno favorito? Vete, Fígaro, toma Fígaro Buenos días, Fígaro ¿Está bueno? Mira, 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 mira ¿Dónde vas, Mona? No le quites comida a Fígaro Que a ti todavía te queda allí ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, 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 Mona Es que a Mona de pirra Toma, Fígaro también, un poquito más Pues ahora sí le voy a preparar a Libby Un desayuno súper especial Que no va a olvidar en todo el día Libby ¿Qué? ¿Te preparo el desayuno? Vale, gracias Que tengo mucha prisa, chiqui Vale Pues no te preocupes Que te lo voy a preparar ahora mismo Mirad, aquí tenemos esta broma Que es la broma de la cuchara La verdad es que no sé muy bien cómo va Vamos a abrirla Pues es una cuchara Que parece normal Pero, mirad Cuando soltamos de aquí A Libby le encanta desayunar un yogur Pues vamos a cogerlo Aquí en el yogur Le voy a meter la cuchara Perfecta También podría tomar un zumito de piña Vamos a preparárselo Mirad, aquí tenemos insectos como en hielo Vamos a abrirlo Mirad Una mosca Y aquí tenemos un gusano Repugnante Pues le voy a echar su zumito de piña, Libby Perfecto Zumito de piña Para el niño y la niña Y ahora le vamos a echar El ingrediente secreto ¿Qué tal si le echamos una mosca? Ouch Jejeje Beuh, repugnante Por si no se quiere tomar el zumito de piña Le voy a preparar un cafelito Ya le he preparado aquí el café Y le vamos a echar un gusanito Beuh, mira, este dice B Este es perfecto Bueno, es hora De tirar los platos al suelo A ver que dice Libby Aquí está la broma de los platos rotos Mirad Son Unas chapitas, ¿vale? De distinto tamaño y dobladas Que cuando lo tiramos al suelo Parecerá que se nos ha caído Un montón de platos ¿Creéis que verdaderamente sonará a platos rotos? Vamos a probarlo Libby está arriba tan tranquila Y voy a tirar Una Dos Y tres ¡Ay! 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 ¿Qué te haces? ¡Ay, Libby! ¿Qué estás haciendo? Libby Libby, Libby, Libby Que lo he tirado todo ¡Uy, uy! La que he liado Lo he tirado todo al suelo, Libby Que hay un montón de cristales ¡Ten cuidado con los platos! ¡Cristales, zumo! ¡Ayúdalo! No, no, no te preocupes No te preocupes Yo lo voy a recoger ahora, ¿vale? Espero que no se me caiga más Sí, que tengo prisa Pero ten cuidado Porque al final corriendo es peor todavía Vale, vale, vale Voy más tranquilo, ¿vale? Cuidado, Figaro No piséis los cristales Pues Libby tiene mucha prisa Pero me parece a mí Que no va a ser su mejor día Creo que voy a partir Algunos platos más Aquí tenemos La broma del levantaplatos Vamos a abrirla Es como una pequeña bomba de aire Donde pulsamos Y esto se llena Mirad Vamos a probarla Voy a poner aquí abajo Aquí Vamos a ver A ver Uy Efectivamente Parece Que el plato se mueve solo Hola, mona Uy Hola Hola, mira Con Libby no sé si funcionará Pero con mola Sí que funciona Y por último Como Libby tiene mucha prisa Le voy a echar Tinta mágica Para que diga Chiqui, ¿pero qué haces? Me tengo que cambiar Con la prisa que tengo Espero que sea mágica Y desaparezca Porque es que si no Si no La voy a liar demasiado ¿Qué? ¿Hago una prueba? No, no voy a hacer una prueba Voy a hacerlo En el momento justo La verdad es que aquí se ve Súper azul, ¿eh? No sé yo Si esta broma Va a funcionar Bien o mal Libby, ya he recogido los platos ¿Te queda mucho? No, ya me queda poco En cinco minutitos bajo Vale, pues voy a terminar De traerte la bandeja Con todas las cosas, ¿vale? Que la tengo aquí en la mano Pero es que creo que hay como un fantasma Es que se me mueven las manos solas ¡Ay, ay, ay! ¿Qué otra vez? ¿Otra vez tiró los platos? Libby, los platos no He tirado todo el desayuno No, 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 no No, no, no Espérate, espérate Lo voy a recoger Chiqui No quiero que lo vea No quiero que lo vea Chiqui, que mañana lleva Con la prisa Tranquilo No tengo tanta prisa No tengo tanta prisa Pero, chiqui Es que vas a partir Toda la vajilla Pero Libby Es que creo que hay como un fantasma Que lo mueve las cosas de cifo Sí, un fantasma, chiqui Uy, chiqui Lo llevo hasta hoy Otro desayuno Pero que has tirado Toda, toda la cosa Todo, todo, todo Lo voy a recoger todo Uy, chiqui La que estás liando Vaya, mañanita, llevo La verdad es que la broma De los platos rotos Es súper divertida Lo único malo es que después Hay que recoger cada chapa Libby Mira, mira, mira ¡Guau! ¡A ver! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Qué chupo! ¡Guau! Al final lo terminaste ¡Qué chulo, chiqui! Ha sido súper, súper fácil A ver, a ver He tardado como 15 minutillos más o menos ¡Guau! ¡Y mira qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito, qué bonito! Ahora no sé dónde lo voy a poner ¡Qué lapicero más chulo y original! ¡Mira! ¡Tachán! ¡Qué guay, chiqui! Me súper encanta ¡Es precioso! Quiero más Porque hay más modelos Hay más modelos ¿Me hace falta el otro pie? ¡No! Mira, lo voy a poner por aquí Mira, por aquí ¿Qué te parece? Pues me parece súper chulo ¡Guau! ¡Like si te gusta mi nuevo lapicero! ¡Guau! ¡Qué camiseta más chula, ¿no? Mira, chiqui! ¡Qué es nueva! ¡Qué bonita! ¡Qué súper bonita! Me parece que están pintados los muñecos Sí, Libby, parece que están pintados a mano, ¿eh? Que está súper bonita, vamos La estoy estrenando ¿La estás estrenando? Sí Pues Libby, un momentito, mira que Es que tengo un bote que no puedo abrir ¿Me puedes ayudar? ¿Un bote de qué? Un bote de... Es que quiero hacer una cosita Unos dibujitos Y... Aguántame la cámara un momentito La verdad es que chiqui te has portado, ¿eh? Me has preparado un pedazo de desayuno ¡Guau! En verdad no tengo tantas ganas Pero me lo voy a comer todo solo Porque me lo has preparado tú De verdad, ¿eh? ¡Qué rico! Libby, ya encontró lo que quería enseñarte ¿El que es eso? Mira, pues este tarro, ¿vale? Que es para rellenar ¡Chiqui, ¿qué haces? ¡Rellena! ¡Ay, chiqui, no! ¡Chiqui, que es nueva! ¡Qué muy bonita! Pero esa tinta Yo me creía que era agua ¿Qué haces? Yo me creía que era agua Que te quiera ese agua Dame un papel, dame un papel Chiqui, que la tinta no se quita ¡Que la tinta no se quita! Libby, ¿cómo te lo he puesto todo azul? ¡Ay, mi camiseta nueva, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, pero a quién se le ocurre! ¡Mira, mira, mira cómo te lo he puesto! ¡Un papel, un papel! ¡Esto no se va a quitar, esto no se va a quitar! ¡Mira, chiqui! Espero que se quite Porque aquí no es un problema Espero que se quite ¡Dame, dame tú un poco! A ver si se quita Esto no se va a quitar, esto es imposible Esto no se quita Dios, chiqui, la que ha guiado Bueno, desayuna, desayuna tranquila Que ahora lo arreglamos, ¿vale? Con la presa que tengo y encima Con lo que me gusta Que me han manchado todo esto también No, esto por aquí, a ver Yo creo que no ¡Ay, ay, te he manchado, Libby! ¡Chiqui! ¡Ya me estoy enfadando, eh! Con las bromas, tío Como me va... Esto te he visto que lo has hecho queriendo ¡Uy, uy! Yo queriendo, Libby Sin querer, un accidente Ha sido un accidente No, no, con esto no se juega, eh Me estoy enfadando un montón, eh ¡Guau! Primero partiendo plato Y ahora manchándome las ropas, chiqui Esto no tiene gracia Esto es para tirarlo, lo sabe, ¿no? No, lo siento, pero esto no tiene gracia Ya no me hables más hoy Me he enfadado un montón Ya no me hables más Ahora me voy a tener que cambiar Otra vez Y, y, y encima Que es que esto ya es para tirarlo Porque estas manchas no se quitan Bueno, desayuna tranquila, desayuna tranquila Esta bromita no, eh No, chiqui Esto no tiene gracia Ya Es que esto no tiene gracia No Me he colado, Libby Me he colado Perdóname Perdóname En mi mente era gracioso Y encima hoy que tengo un montón de prisa, hombre Bueno, pues come Pues come tranquila Encima, vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ha movido la mesa? No tengo ni idea De hecho yo creo que había un fantasma No me digas, Libby Que había un bicho en el zumo Esto es increíble Ay, Dios mío Uy, ay, un bicho Quita ahí, quítalo, quítalo Tira aquí, toma, tíralo, tíralo Ay, 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 hay un bicho Ay, ¿qué haces? Mira, una mosca Una mosca, Libby Tíralo, tíralo, tíralo Ay, tíralo Tíralo Qué asco Chiqui, de verdad, tíralo Ese vaso ya no lo quiero, vamos No Ay, chiqui Le quito la mosca y yo lo bebe Qué desayuno, vamos, vamos ¿A qué me voy sin desayunar? Ya no tengo ni ganas de desayunar, de verdad Uf Pero que haya una mosca Yo no tengo culpa A ver Eso es casualidad ¿Casualidad, chiqui? ¿Casualidad? ¿Esto también es casualidad? Yo de ti no me fío ni un pelo, de verdad, eh Bueno, Libby Cómete aunque sea el yogur Mmm, de vainilla Este me encanta Claro Si te lo he hecho con todo mi amor Te has ido a la tienda a comprarlo, ¿no? Bueno He abierto la tapa con todo mi amor ¿Esto qué es? Libby ¿Te has partido la cuchara, eh? Si, hombre Ni que yo fuera Súper fuerte Mira Ahora como te lo come ¿De dónde has sacado esta cuchara? Pues no sé Ahí estaba en el cajón Mira Libby ¿Qué mañanita llevas? La voy a tener que usar al revés Bueno, Libby Mientras que te tomas el café Voy a recoger un poquito Todo el zumo que has dejado aquí Que no me las que has liado La mañana que llevas ¿La mosca la habías puesto tú? No Dime la verdad ¿Cómo voy a poner una mosca? ¿Qué te conozco? ¿Cómo voy a cazar una mosca? Y te la voy a poner Y encima era así de gorda Vamos, era grandísima ¿Esto es imposible? ¿Qué? Hay que ver si un gusano Hay que ver si un gusano dentro del vaso Vas a tirar café en la cara Esto no es espectro ¿Cómo es? Mira, mira, mira ¿Qué desayuno? ¿Qué desayuno? ¿Me estás dando? ¿Qué hay un gusano dentro del vaso? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Mira Pero Libby Mira cómo me has puesto Mi sudadera blanca llena de café ¿Y tú a mí cómo me has puesto la mía? Uy Uy Se ha quitado ¿Dónde están las manchas? ¿Qué manchas? Si yo a ti no te he tirado nada encima Uy Eso es imposible ¿Pero qué manchas? ¿Qué manchas? ¿Qué manchas de tinta no se quitan? ¿Pero qué manchas? Hombre, las manchas de la copa Libby, estás loca ¿Pero qué manchas? Yo a ti no te he tirado ninguna mancha ni nada Y tú ahora me manchas aquí por toda la cara Bueno, y por toda la cara Yo esto no me lo explico Vamos, esto sí que es Vamos, cosa de misterio Te he dicho yo que hay fantasmas Que no, Libby, que te lo está inventando Que no te lo inventen Que me lo voy a inventar, chiquillo Bueno, mejor Ya tengo mi camiseta nueva otra vez Libby, no veas cómo has puesto toda la mesa, ¿eh? Bueno, pues ahora lo recoges tú Porque es que no veas la que has liado en el desayuno de hoy Que no me ha dejado ni desayuno, tranquila Ya se me han quitado hasta las ganas Me voy, chiqui ¿Te vas? Voy a aprovechar que ya tengo la ropa limpia Y me voy del tirón Que tengo un montón de prisa ¿Me voy? ¿Te vas? Claro Pero hija, no dejes el bocadillo ¿Qué es esto? ¿El qué? Se me ha olvidado guardarlo Placas, cristales, rotos No, no lo sé ¿Qué es lo que es? ¿Esto qué es? Pues unas placas de metal que tengo Que es que para hacer una cosa, un trabajo Tengo que hacer un trabajo Broma, número 63 Placas, cristales, rotos ¿Esto qué es? No lo sé ¿Así has roto todos los platos? ¿Y esto qué es? Levanta platos ¿Levanta platos? Ya lo decía yo Que mi plato se estaba moviendo La bandeja entera se movía ¿Qué era? Con esta bromita, ¿no? Libby, pues no sé De dónde han salido todas esas cosas Que no tengo ni idea No sé de dónde han salido todas esas cosas ¿Y esto también? Tinta mágica Con esto con lo que me ha manchado la ropa ¿Ves? Ya decía yo que yo no estoy loca Que tenía manchas azules Pues menos mal que la tinta es mágica Y se ha quitado, ¿eh? Porque eso era para enfadarme Por lo menos para una semana Mi camiseta nueva y todo Hay que ver con la bromita, ¿eh? Chiqui, venga, adiós Me voy, me voy Que no veo la mañana Que me hago con la prisa que tengo Adiós Uy, la puerta que no se abre Broma número 20 La Libby no puede salir Porque la puerta está estropeada Chiqui, ya con la bromita Que eres muy pesado con la bromita Vaya mañana Pues Libby, perdóname Pero esta mañana Me he levantado un poquito Graciosín Pues perdóname tú a mí Que te huele toda la cara Café Y te han manchado Todas tus sudaderas Bueno, voy a esperar A ver si es café mágico No creo Para que veas Como te han salido las bromitas Que por gastarme bromas A mí al final Has acabado peor Adiós Bueno, adiós Revancha Que ya me la estoy pensando Que te vas a enterar Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete Suscríbete